Con la independencia, ¿qué pasa con Europa? Dicen que Cataluña, con la independencia, quedaría fuera de Europa. Pero un momento, ¿qué Europa? Hay muchas Europas. Hay la Unión Europea, que es una asociación de estados con un mercado único e instituciones políticas comunes. Hay también la Eurozona, que son todos los países que tienen el euro como moneda. El espacio Schengen, que permite la libre circulación de personas. E incluso el Acuerdo Europeo de Libre Comercio, formado por estados que no quieren estar en la Unión Europea, pero sí hacer negocios sin pagar aranceles en las fronteras. En cualquier caso, tampoco está claro que si Cataluña se extiende de España, tendría que dejar la Unión Europea. No hay ninguna ley que diga ni que sí, ni que no. Pero sería extraño que se retirara la ciudadanía europea a millones de personas que ya la tienen. Aunque estar fuera de la Unión Europea tampoco es un drama. Hay mucha gente muy distinta que piensa que quizá es mejor estar fuera. Por ejemplo, David Cameron, primer ministro británico. Y otro David, el Fernández, diputado de la CUP. Pero bueno, imaginemos que Cataluña decide tener su propio estado. La expulsan de la Unión Europea y España no acepta su readmisión. ¿Sabéis quién sería el máximo interesado en no poner barreras comerciales con Cataluña? Pues sí, España. La mayor parte de sus mercancías pasan por el eje mediterráneo. Así, si a base de fronteras y aranceles quisieran aislar Cataluña de Europa, también aislarían España. Ah, y recordad que Cataluña podría entrar en el Acuerdo Europeo de Libre Comercio y seguir comerciando con otros países sin pagar aranceles. También podría seguir utilizando el euro, como hacen Kósovo, Montenegro y Andorra, que no son de la Unión Europea. La única cosa que no está clara si Cataluña deja de estar en la Unión Europea es si seguiría estando en el espacio Schengen. Aquello de cruzar la frontera sin pasar ningún control. Es una decisión que requiere la unanimidad de todos los estados que lo forman. En el caso muy improbable que el gobierno español no hiciera caso de la lógica de los vínculos personales y empresariales entre Cataluña y España, podría excluir Cataluña del espacio Schengen. Pero no podría evitar que los catalanes se movieran libremente por Europa, ya que mantendrían la nacionalidad española como garantiza el artículo 11.2 de la Constitución. Así, el problema no es si formaremos parte de Europa. El problema es no tener ni voz ni voto en las instituciones europeas y mundiales. Y esto solo lo podemos conseguir teniendo nuestro propio Estado. El problema es no tener ni voz ni voto en las instituciones europeas.